Estudio 92, la música que viene Ya, bueno, hoy día es jueves, arrancó el Mundial de Fútbol Brasil 2014 Y en Estudio 92 ya se vive la fiebre para ver los partidos Yo los voy a ver todos, así estemos al aire, no estemos al aire Pero para lanzar las apuestas necesito la brazuca La pelota oficial de Mundial, mándame, lánzame la brazuca Lánzame la... ¿Está cochinada en la brazuca? ¿Está cochinada en la brazuca de Estudio? Bueno, la pregunta es ¿Ustedes a qué país le van? ¿Quién cree que se va a llevar la Copa del Mundo? Yo creo que se la lleva otra vez España Porque mi corazón dice que debería ser Argentina Esta pelota se la lanzó al Chino Toguchi Chino, ¿cuál es tu apuesta? Eso, ahí va Bueno, a punto ya No, a punto no, ya arrancó el día El Mundial, así que Hoy arrancó el Mundial, así que Aquí le va, Chuls ¿Qué es su favorito? No sé, por ahí Yo pienso que ya debería ser Aunque las estadísticas dicen que si El Mundial es en Sudamérica Tiene que ser un país sudamericano El que se lleve la Copa, el título del Mundial Pero yo pienso que debería ser No sé Estadísticamente dicen que No puede ser un europeo Pero me parece que puede ser esta vez Entre Inglaterra o Alemania Yo le voy a cualquiera de esos dos países Que ya se merecen ya Tener la Copa y no quedarse siempre En una semifinal, que se yo, por ahí Pero así que Mientras voy practicando Como verán, no soy Cristiano Ronaldo Pero bueno Hoy comienza el Mundial Y a mí que me importa el Mundial Detesto el Mundial Odio los partidos de fútbol Me llegan a donde no tengo nada Pero la gente se emociona un montón Así que ya Pues un saludo para toda la gente Que va a disfrutar del Mundial Porque yo no lo voy a ver A menos que hayan chelas Y ahí sí me uno al plan Si hay chelas y comida Amigo, diga Mami, Pepa Compartir Y ahí sí grito todas las barras De todas maneras Y ahora Se viene Croacia con Brasil ¿Puede ser? Sí, sí Así que ya sé quién es joya Así que ya sé quién es Stan Y si quieres sé quién es Stan Sí, Brasil ¿Quién gana? Ya, pues yo creo que gana Croacia Pues no No ¿Sí? ¿Pero sí? ¿No sí? ¿No sí? Brasil, Brasil No importa Ya, qué chulo ¡Bruno! Hoy día empieza el Mundial de Fútbol Así que todos pegados a la tele La gringa Y Ivana Boloña Y ya está ya A mí el fútbol Mucho no me gusta Pero este Mundial Sí lo espero con ganas Y espero que la final Sea latinoamericana Así que Mi score Para el primer partido Brasil Con Barra de Asia Es Brasil ¡Basura! Estudio 92 La música que viene